La sombra me sigue, me copia, la sombra, y si salto, da saltos, si giro, gira como yo. La sombra me sigue, me sigue, te voy, meache, al asingir, camina, se estira la sombra, a un lado y al otro, se va, se igual, y si salto en el otro me contrará, levanta los brazos igual que yo.